Pues iniciamos el miércoles anterior, ¿cuántos se acuerdan? Iniciamos las enseñanzas que tenemos acá en la iglesia de discipulado Amén, que tratamos de darlos una vez al año ¿Cuántos se acuerdan de la enseñanza del miércoles anterior? Entrando a la vida, que pendiente hermano, Dios les bendiga Y hoy estamos con la segunda enseñanza que se titula Confirmando el nacimiento, confirmando el nacimiento Así se titula la enseñanza, que es una enseñanza que habla acerca del bautismo ¿Qué significa el bautismo? El significado profundo de la importancia del bautismo en las aguas De eso vamos a hablar ahora Y para eso lo voy a invitar que abra su biblia en el evangelio de Mateo En el capítulo 3 del evangelio de Mateo Amén y cuando esté en el capítulo 3 del versículo 13 en adelante Mateo capítulo 3 versículo 13 en adelante Ahí vamos a leer la palabra del Señor en esta noche Cuando lo haya confirmado, confirmeme con un amén Cuando lo haya encontrado en su biblia Para que juntos leamos la palabra del Señor en esta noche Si usted no trajo biblia, aquí en el proyector Está siendo puesto ahí el texto bíblico para que usted pueda leerlo Los hermanos que nos ven a través del video Dios bendiga a Irene que está ahí haciendo la edición Mi hija que lo pone en la pantalla de su teléfono De su televisor para que usted pueda leer el texto bíblico esta noche junto a nosotros Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán Para ser bautizado por él Mas Juan se le oponía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti Y tú vienes a mí Pero Jesús le respondió Deja ahora porque así conviene Que cumplamos toda justicia Entonces le dejó Y Jesús después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos fueron abiertos Y vio al Espíritu Santo de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él Y hubo una voz de los cielos Que decía Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Padre muchas gracias En el nombre glorioso Del Señor Jesucristo Te damos gracias Por el privilegio Que nos regalas este día De estar aquí Señor Adorando tu nombre Cantando alabanza Orando Señor conversando contigo Diciéndote a ti mi Dios Lo agradecido que estamos Por las maravillas Que tú haces en nuestra vida Señor pero hoy hemos leído Tu palabra Y te suplico Dios Que me ayudes Padre Santo Reconozco que yo sin ti No puedo hacer nada Dame sabiduría Señor dame palabra Para el pueblo Que hoy está aquí Mis hermanos Que están viendo El culto en vivo Aquellos que verán Este video en el futuro Señor muchas gracias Bendícelo Grandemente a todos Te lo suplicamos En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios Puede sentarse hermano Cuando hablamos Del tema Del tema Del bautismo Hay muchas preguntas Que surgen Y queremos saludar A los unitarios Paz de Cristo A todos Tenemos una buena cantidad De hermanos unitarios Que nos ven Sabía usted Algunos que me escriben Y me preguntan Yo le digo Mire Usted adore a Jesucristo Manténgase en santidad Ame al Señor Con todo su corazón Amén Porque nosotros No podemos andar Peleando hermano Así que usted Tampoco pelee Ok Gloria a Cristo No hay que andar En pleitos Dice la Biblia Los buchincheros No van a entrar En el reino En los cielos Amén Gloria a Dios Entonces surgen Muchas preguntas Por ejemplo ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Será que el bautismo Lo introdujo Lo introdujo Jesús O era una práctica Una práctica Que ya existía Antes de que Cristo Se manifestara al mundo? ¿Cómo es la forma correcta? Por ejemplo Te dice Que después que Cristo Murió Fue sepultado Y resucitó Dice que había Habían lugares Hermanos Que lo practicaban Completamente Desnudos Desnudos Totalmente Se tiraban A las aguas Y había gente Que los estaba esperando Para cubrirlos Con una túnica blanca Una forma De simbolismo ¿Verdad? De un nuevo De un nuevo nacimiento De un nuevo hombre Una persona nueva En el espíritu Y bueno Se practicaba En ríos Algo Otros decían Que la fórmula Correcta Era en el río Que no debería De hacerse en un lago Que no se podía hacer En el mar Bueno y empezaron A surgir Muchas cuestiones Y había personas Que vivían En lugares Que nunca Hacían verano Puro frío Decían Para ir Las aguas Están congeladas En los ríos ¿Cómo vamos a hacer? Y se ha llegado A pensar Que ahí fue Que surgió La idea Del bautismo No por inmersión Es decir No introducir Las personas Completamente En el agua Sino que solo Rociarle un poquito De agua Lo cual no es bíblico Porque la palabra Bautismo Significa Ya lo vamos a ver Como dice la enseñanza Cubrir Sepultar Teñir Completamente A la persona Y se dice ¿Verdad? Que Juan el bautista Bautizaba En Inón Porque había ahí Muchas aguas Es decir Que una de las cosas Que se necesita Para el bautismo Es que haya agua Suficiente Para cubrir A la persona Que se va a bautizar Ya sea en un río Sea en un lago Sea en el mar Sea en un bautisterio Hay iglesias Que ¿Verdad? Dicen Bueno Necesitamos bautizar A esta persona Y aquí Son seis meses De invierno De frío No podemos ir afuera A bautizarlo Con este gran frío Pues ahí en la iglesia Vamos a tener Una Se le llama Bautisterio Pila Como usted le quiera Llamar Una Una piscina Pequeña Para bautizar A los hermanos Ahí O sea La base Principal Es que haya agua Y que la persona Se haya Arrepentido De sus pecados Y que haya Aceptado a Cristo Como Señor Y Salvador De su vida No se puede Bautizar A una persona Sin antes Haber recibido A Jesús Como Señor Y Salvador Que se haya Arrepentido De sus pecados No podemos Bautizarlos No podemos También Bautizar Niños Porque no hay Ningún pasaje En la escritura Que apruebe eso No podemos Tomar aquel pasaje Que Jesús dijo Dejar a los niños Venir a mí Y no se los Impidáis Porque de los tales Es el reino De los cielos No estás Diciendo Que hay que Bautizar a los niños Sino que hay que Dejarlos venir Es decir Que hay que Enseñarles A los niños Que conozcan A Jesús Que conozcan A Cristo Que conozcan A su palabra Y que aquel Que no se Hiciere Como un niño Es decir Que aquella persona Tiene que ser Manso Tiene que ser Amoroso No tiene que Guardar rencor Los niños Hermanos Se pelean Usted ve que Se pelean Se aruñan Están entangrando Y la próxima vez Que se encuentran Están abrazando ¿Verdad? Ellos no andan Guardando rencor Que mirame Miraste mal Que no me hablaste Que no sé cuánto No A esto se refiere El Señor Que el que no se Hiciere como niño No entrará En el reino De los cielos Amén hermanos Entonces Y ha surgido Ahora con los medios De comunicación Y en estos últimos años Como la iglesia Del Señor Jesucristo Se ha quedado Como adormecida Que no quiere Y cuando digo La iglesia No me refiero A esta Me refiero No me refiero A esta solamente Sino a la iglesia De Jesús En general Ha dejado De predicar El evangelio La gente Ya no quiere Salir a predicar A evangelizar Les da pena Testificar del Señor Entonces Las sectas falsas Han crecido Como la espuma Los testigos De Jehová Han avanzado Los mormones Han avanzado Usted viaja A Centroamérica Guatemala Grandes templos De los mormones De los testigos De Jehová De los budistas Ahora Hoy en día De los islámicos Entonces ¿Verdad? Ha surgido Esto De baptizar Solo en el nombre De Jesús Entonces Por ejemplo Aquí Para aquellos Que baptizan Solo en el nombre De Jesús Será la fórmula Que Jesús Enseñó O cuál es La forma Correcta De baptizar Esa es la pregunta Que surgió acá Y nosotros En la escritura En el nuevo testamento Especialmente En el libro De los hechos De los apóstoles Que es donde Se basan ellos Me refiero A los unitarios Que solo baptizan En el nombre De Jesús Únicamente Ellos dicen Que hay que Que hay que Baptizar El único Baptismo Que vale Dicen ellos Es en el nombre De Jesús Pero surgen Muchas preguntas Para ellos Cuál es la expresión Correcta Que se debe De usar En el momento Del bautismo Porque en el libro De los hechos Nosotros vemos Diferentes casos De que Por ejemplo Le voy a Con la biblia Le voy a mostrar Que en hechos Capítulo 10 Versículo 48 Dice así Si me ayudas Vamos a apoyarnos Con la biblia Hechos 10 Versículo 48 Hechos capítulo 10 Dice Y mandó Baptizarles En el nombre Del Señor Jesús Ahí dicen En el nombre De Jesús Ahora Si leemos Nosotros En hechos 2 Versículo 38 Hechos 2 38 Pedro les dijo Arrepentidos Y bauticen Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Noto que la expresión Es diferente Como decía El anterior En el nombre De Jesús Y aquí dice En el nombre De Jesucristo Entonces De cuál Es la expresión Correcta Que se debe Decir Y en Hechos Capítulo 8 38 Donde El evangelista Felipe Y mandó Parar el carro Y descendieron Ambos al agua Y Felipe Y el eunuco Y le bautizó Hay muchos Bautismos Que no menciona Que no dice Que expresión Usaron Para bautizarlo Hechos Capítulo 16 Versículo 33 Hechos 16 33 Dice Y el Tomándolo En aquella Misma Hora De la noche Le lavó Las heridas Y enseguida Se bautizó El con Todos los Suyos No dice Verdad Como hicieron En el momento Del bautismo Hechos 9 Hechos Capítulo 9 Versículo 18 Está relatando La conversión Del apóstol Pablo Y cuando Llegó Ananías A orar Por él Dice Y al momento Le cayeron De los ojos Como escamas Y recibió Al instante La vista Y levantándose Fue Bautizado Era una persona Que estaba Orando Y el señor Le dijo Que fuera Que tenía Que ir A orar Por Pablo No dice Cuál era La expresión Que tenía Que usar Y la pregunta Que surgen Tantas Preguntas Aquí En qué En qué Cuál era La forma En que Bautizaba Juan El bautista Como decía Bautista Bueno Y al bautismo Hermano Se le ha llamado Diferentes Diferentes Nombres Se le ha llamado El rito De la purificación El rito Del proselitismo El Por ejemplo De allí Viene El apodo O el sobrenombre De Juan El bautista Juan No era Que el apellido De él Era bautista Como hoy en día Conocemos El apellido Bautista No Es un sobrenombre Que le pusieron A él Porque él O sea Tomó El rito De la purificación De los judíos Se le ha llamado El rito De los De los Esenios Nosotros estuvimos Allá hermanos En Kun Ram A un ladito Cerquita Del mar muerto Donde se descubrieron Unos rollos De la biblia Y ahí Anduvimos caminando En esos lugares Donde Se cree que Los esenios Que era una gente Una gente Que amaban a Dios Con todo su corazón Que se apartaban Tanto hermano Que Digo el Señor Que Que Juan el Bautista Se cree que era uno De ellos Era un sesenio Que amaba tanto a Dios Que se apartó al monte Vivía en el desierto Eran celosísimos De la palabra del Señor Y Dios lo escogió A él Para Introducir Al Mesías Es decir A Jesucristo Al mundo Y ellos Usaban Ahí para Llenaban Aquellas pilas Y hacían el rito De la purificación Y lo hacían No solo una vez Sino que lo hacían Cada día O cada vez Que había Un Un servicio De adoración Al Señor Entonces Y nosotros Le preguntamos A ellos En que nombre Se bautizó Jesús Es que lo importante Aquí es el significado Del bautismo El simbolismo Del bautismo Porque Si ellos Hermanos Predican Tanto En vez de predicar A Cristo Predican el bautismo Está poniendo El bautismo Sobre El sacrificio De Jesús O sea que Para ellos Como que importa Más El bautismo Que el sacrificio Mismo Que Jesús Hizo en la cruz Toda secta Religiosa Que cree Que el bautismo Puede sustituir La muerte La 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 Sepultura Y la resurrección De Cristo Todo el sacrificio Grande que Jesús Hizo en la cruz Es una equivocación O pensar Que la persona Porque se bautiza Va a ser salva Es parte De la salvación Hay que cumplir Ese mandamiento Si Eso lo dice La Biblia Que el maestro Nos dejó el ejemplo Para que sigamos Sus pisadas Pero Yo le digo A los hermanos Unitarios De la manera Como se haya Bactizado la persona Si se muere En pecado Se va a ir Al infierno Igual Lo que borra Los pecados De la persona Es la fe En Jesucristo Y es la sangre De Cristo Derramada En el Calvario Que limpió Los pecados Entonces Si no vamos A caer Como Verdad Como nosotros Que fuimos Católicos Que pensamos Que porque un día Chiquitos Nos llevaron A bactizar O sea Ya Ya éramos Ya éramos Salvos Que al morir Vamos Para el cielo Así pensábamos Pero Cuando nosotros Conocemos la verdad Y como enseña La palabra Lo hemos leído Aquí En el Evangelio De Mateo Capítulo 3 Versículo 13 El texto Que leíamos Dice que Jesús vino A Juan el Bautista Para bactizarse Y él nos dejó Ejemplo Usted cuando ha visto La película De la pasión De Cristo Es verdad Para Semana Santa Y en todo tiempo Hoy hasta Univisión Y Telemundo Están pasando Series de la Biblia Usted ve que Era gente grande La que se bactizaba Cuando Juan Estaba bactizando En el Jordán La gente pecadora Venía Le decía Dar frutos dignos De arrepentimiento Y vengan Y bactízense Cada uno de ustedes O sea Eran gente grande Gente mayores Gente que sentían La culpa Por el pecado O sea Que el bactismo De niño No vale Una vez Me dijo Un hermano A mí No me dijo Yo no me quiero Bactizar Me dijo Porque a mí Me bactizaron Cuando estaba Chiquito Usted ha dicho Bien Le dijo Lo bactizaron No se bactizó Usted Porque Hay una Hay una Hay una palabra Que Jesús dijo El que quiera Vendir en pos De mí Tome su cruz Y niegue Si a sí mismo Y sígame El que quiera O sea No podemos Nosotros Inconscientemente A una persona Meterle a la fuerza Hermano Es como aquello Cuando nosotros Hacemos el llamado Y hay iglesias Hermanos Que van Aonde la persona No Aquella persona Vino por primera vez A aquella iglesia A la hora del llamado Vayan 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 A agarrarlo De la mano Y tráiganlo Aunque sea Jalado Para adelante Para que acepte a Cristo Eso si no funciona Le preguntaron A un muchacho A una vez Y por qué Pasaste Dijo Bueno Primero dijo Que sentí pena Dijo Tanto Jaloneada Que me estaban pegando Dijo Y luego dijo La muchacha Que me fue a traer Estaba bien bonita Entonces No Digo el Señor El que quiera Venir en pos de mí Que bonito Es cuando nosotros Predicamos el Evangelio De Jesucristo Y le hacemos el llamado Y la persona Por si sola Se levanta de la banca Y viene aquí Aleluya Por decisión propia A aceptar a Jesús Como Señor y Salvador Esa es una decisión Que usted tiene que tomar Y no vaya a caer usted En el error De decir Como alguna persona Que no Yo lo voy a hacer Cuando sienta Dicen algunos El Evangelio No se trata De sentir Porque si está Esperando eso De sentir Quizás nunca va a sentir Se va a morir Y se va a ir al infierno Si usted Si usted no acepta a Cristo La Biblia dice El que crea Y se batice Va a ser salvo Más el que no crea Será condenado O sea No está esperando Sentir nada Es de creer Cree en el Señor Que tu Cristo Será salvo Tú y tu casa Le dijeron Los apóstoles Al preso Entonces No debemos De pensar nosotros Que porque chiquitos A nosotros Nos llevaron Nos buscaron El padrino Y nos llevaron Allá Y chiquitos Verdad Y así En la cabecita Nos echaron Un poquito De agua Eso nos salva No Y después Fuimos Y pecamos Y anduvimos Chupando Bailando Y haciendo Un montón De cosas Y se muere Va para el cielo Mentira Eso no es así Así no va a poder Entrar Ninguno Al cielo Aquí El Señor Jesús Fue aquel Que estaba Bautizando En aquel momento Jesús Imagínense Que la Biblia Dice que no Conoció pecado Que fue santo Y sin mancha Él no necesitaba Bautizarse Hermano Pero Él lo hizo Para cumplir Toda justicia Dice el texto Y para Darnos Ejemplo A nosotros Entonces Entonces Vemos aquí Que Cristo Dio la fórmula Como se debe De hacer En Mateo Capítulo 28 Versículo 19 Dice así Por tanto Ir Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Esa es la fórmula Y la manera Como Jesucristo Enseñó A la iglesia Hay algunos Que quisieran Arrancar Esa hoja Hermano Porque Tres son Los que dan Testimonio De mi En el cielo Dijo La palabra El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo En el momento Del bautismo Aquí Se manifestó Como testimonio Al mundo Entero Hermano Se manifestó La Trinidad La palabra Trinidad No está En la Biblia No la busque Porque la puede leer La Biblia Usted de pasta A pasta Y no va a encontrar La palabra Trinidad Pero el hecho Que no se encuentre La palabra Trinidad No podemos Negar Esa gran Verdad Bíblica Nosotros O sea No podemos Decir Yo no creo En la Trinidad Porque no está En la Biblia Bueno Usted cree En la Biblia Y la palabra Biblia No está En la Biblia No sé Si me entendió ¿Cuántos Creen En la Biblia Si la palabra Biblia Está aquí En la Biblia No Porque la palabra Biblia Significa Librería O biblioteca O sea Una colección De libros Aquí hay 66 libros Una colección De libros Revelada Inspirada Por el Espíritu Santo De Dios Y la otra Pregunta Que hacen Bueno ¿Y por qué La Biblia Que tienen Los evangélicos Solo tiene 66 Y la de nosotros Los católicos Tiene 72 Y yo no sé Para qué Quiere más Con 66 Que lees Hasta mucho De que sirva Que tengas 72 Y no se lea ¿Verdad? Entonces Son 66 libros Entonces El Señor Dio la fórmula Que es En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el momento Del bautismo Dice aquí En el versículo 16 de Mateo 3 Jesús Después que fue Bautizado Subió luego Del agua Y aquí Los cielos Fueron abiertos Si abrieron Los cielos Y al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma No es que era Una paloma Ok Cuando la Biblia Dice como Que está dando Una idea Una ilustración Para que Para que nosotros Veamos Entendamos Como era En forma De paloma O sea que Descendió Así pues No dice que era Una paloma Como Venía Sobre Él Mire Estaba Jesús Allí Vino El Espíritu Santo Y hubo Una voz Del cielo El Padre Hablando En el cielo Que decía Este es Mi Hijo Amado En quien Tengo Complacencia Usted ve Al Hijo El Espíritu Santo Que descendió Y el Padre Que desde los cielos Habló Yo no sé Cómo pueden Estar tan Ciegos Hermanos Para negar Una gran Verdad De la palabra De Dios Bueno pero Queremos dejar A los unitarios Y nos queremos Despedir De ellos Con una palabra De Dios Segunda Corintios 13 14 Segunda Corintios 13 14 Y paz De Cristo A ellos Amén La gracia Del Señor Jesucristo El amor De Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Sea con Todos vosotros Amén Para que usted Vea que el concepto De la Trinidad No es que Creamos nosotros Entre dioses No se deje Confundir Hermano Usted que está Nuevito Y lo agarra Uno de esos Pelioneros Y le va a empezar A decir Que no Que usted Se tiene que Baptizar otra vez Que se tiene que Baptizar de la manera Que ellos dicen Usted no se tiene Que dejar Engañar No puede Negar Esta gran Verdad Bíblica Leímos En Mateo Está bien Claro No hay Como dice Que no Dice el Refran Allá afuera No necesitan Dios Para ver Lo que Es tan Claro El apóstol Pablo Ahí se despide Hermano Con un saludo Trinitario A los hermanos Que ya creían En Cristo Amén Bueno Yo les digo Más a estos Hermanos Y cuando Oran Pues si Jesús oraba O no oraba Si oraba Verdad Y como dijo Él Que debíamos De orar Dijo Todo lo que Pidieres Al Padre En mi nombre Yo lo haré Y entonces Si ellos No creen En la Trinidad Cuando van Al Padre Y decir Bueno Y como van Pues Si que Jesús Es nuestro Intercedor Si que Él intercede Por nosotros Dice la Biblia Si o no Entonces Es como que Un abusivo Se vaya directo Pues allá Bueno Ey 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 Tiene que pasar Primero allá Por Jesucristo Todo lo que Pidas al Padre En mi nombre Yo lo haré Dijo el Señor Gloria a Jesucristo Bueno Vamos a hacerlo Un poco Leer aquí Un poco rápido La clase La enseñanza Confirmando el nacimiento Bueno Pero como aquí No es carrera de caballo Si no se concluye Seguimos el próximo miércoles Porque para esto Es necesaria Una introducción Para tener bien claro ¿Verdad? Dice la palabra Del Señor En Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 Quiero que Pongan ahí El texto bíblico Para que podamos leerlo Romanos capítulo 6 Vamos a leer Del versículo 1 En adelante Dice la palabra Dice la palabra del Señor Así Que pues diremos Perseveraremos En el pecado Para que la gracia Abunde Está hablando En forma de pregunta Tiene signo De interrogación De pregunta En ninguna manera Porque habían Algunos que Decían que creían En Dios Que creían en todo Pero seguían viviendo La misma vida A eso se refiere El apóstol Pablo Y él dice En ninguna manera Porque los que hemos Muerto al pecado ¿Cómo viviremos Aún en él? Dice que creen Dios Que creen en Cristo Y sigue viviendo En pecado En ninguna manera ¿O no sabéis Que todos los que Hemos sido bautizados En Cristo Jesús Hemos sido bautizados En su muerte? Porque somos Sepultados juntamente Con él para muerte Por el bautismo A fin de que Como Cristo Resucitó de los muertos Por la gloria del Padre Así también Nosotros andemos En vida nueva O sea que Tiene que haber Un cambio Una vida nueva En aquella persona Que ya aceptó a Cristo Ese es el cambio Que usted tiene que ver Hermano Que aquel que era Borracho Ya no va a beber guaro Que aquel que tenía Tres mujeres Ya no va a tener Tres mujeres Solo una Aquel que era ladrón Ya no va a robar Aquel que era Tremendo mentiroso Ya no va a mentir Vida nueva Que el que era Mal hablado Ya no va a decir Esas grandes palabrotas Que andaba diciendo Boca sucia La palabra dice Que de toda palabra Grociosa Que abre el hombre Va a entregar cuentas A Dios un día Usted ve a esas muchachas Muy bonitas Hermano Yo he visto muchachas Tan bonitas Pero cuando hablan Le salen serpientes De la boca Puede ser muy inteligente Muy bonito Muy elegante Una persona Pero cuando le salen Las tremendas palabras Hermano Tiran al piso Todo lo que son Y a mi hasta Me pegaban en la boca Cuando se me salía Una mala palabra Cuando todavía No era cristiano Imagínense ahora Hermano Conociendo a Cristo Sabiendo Dice el versículo 6 Esto Que nuestro viejo Hombre fue crucificado Juntamente con él Con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que No sirvamos Más Al pecado Yo predique un mensaje Una vez Que se llama Con que clavos Estás crucificado Con clavos de hierro O son de plástico Que estiran Que se desclava Cuando quiere Dice el 7 Porque el que ha muerto Ha sido justificado Del pecado Y si Y si morimos Con Cristo Creemos que también Viviremos con él Para que el que muere Estando en Jesucristo Va a vivir con Cristo Por toda la eternidad Sabiendo que Cristo Habiendo resucitado De los muertos Ya no muere La muerte No se enseñará Más de él Muere el cuerpo Pero su alma Es eterna Porque en cuanto Murió al pecado Murió Una vez por todas Más en cuanto vive Para Dios vive Así que también Nosotros Consideremos Los muertos Al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Dice el 12 No reine pues O sea no mande No gobierne El pecado En vuestro cuerpo mortal De modo que lo Obedezcáis En sus Cucupiscencias O sea que no tiene Que obedecer Esos deseos Que le diga Decirle Esa mala palabra Al hermano Ese rencor Esa falta de perdón No, no le perdón No me ofendió Nada No le obedezca Tiene que buscar Al hermano Tiene que amarlo Tiene que hablar Orar por él Y abrazarlo Y saludarlo Y amarlo Amén Dice el 13 Ni tampoco presentéis Vuestros miembros Al pecado No preste sus miembros Para pecar Los miembros De su cuerpo Como instrumento De iniquidad Si no presentar Vosotros mismos A Dios Dice Como vivos De entre los muertos Y vuestros miembros A Dios Como instrumento De justicia Porque el pecado No se enseñaría De vosotros Pues no estáis Bajo la ley Sino bajo la gracia Y vamos a leerlo Porque esto está Como un Stay bien jugoso Hermano Dice Que pues Pecaremos Pecaremos Porque no estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia En ninguna manera Como hay algunos Que dicen Que salvo Siempre salvo Que aceptaron a Cristo Que Dios Lo entiende Que Dios Lo perdona Y siguen pecando Hoy Pecan en la noche Pecan a mañana Pecan a toda hora No Dice La palabra Que no No sabéis Que si os sometéis A alguien Como esclavo Para obedecerlo Sois esclavos De aquel A quien Obedecéis Sea del pecado Para muerte O sea de la obediencia Para justicia Pero gracias a Dios Que aunque Erais esclavos Del pecado Habéis obedecido De corazón De verdad Aquella forma De doctrina A la cual Fuisteis entregado Y libertados Del pecado Vinisteis a ser Siervos de justicia Cuantos hemos sido Libertados del pecado Pues tenemos que ser Esclavos Para la justicia Para la gracia Dice Hablo Dice el 19 Hablo Como humano Por vuestra Humana debilidad Que así como Para iniquidad Esto me gusta Mi hermano Que así como Para iniquidad Presentaste Vuestros miembros Para servir A la inmundicia Y a la iniquidad Así ahora En Cristo Para santificación Presentad Vuestros Miembros Para servir A la justicia Porque cuanto Erais esclavos Del pecado Erais libres Acerca de la justicia Dice que así como Para el pecado Presentó a nuestros Miembros Allá que casi Hasta los tacones Quebraba bailando Ahora lo va a prestar Para servir al Señor Que usted que prestaba Su voz Para cantar Las rancheras Para que aquellos Se emborracharan Ahora usted Le va a adorar Solo a Cristo Que antes Que le cantaba A los caballos A las vacas A los bueyes Hasta los gatos A los ratones A los cabros Hasta la vaca Imagínese El mundo Lo que le canta Dice que así como Para el pecado Presentaba a los miembros Ahora en Cristo Hay que dárselos A Dios Para que los utilice Dile Señor Aquí estoy Yo quiero ser Instrumento Tuyo Señor Esta palabra Es tan buena Hermano El Señor Requiere Que de verdad Hayamos muerto Al pecado Un muerto Lo pueden Aroñar Cuantas veces Traemos muertos Espero que no Vengan ninguno Este año Y algunos hermanos Que le tienen Tanto miedo A los muertos Que ni al culto Vienen Y la Biblia Dice que es mejor Ir a la casa Del velorio Que a la casa Del banquete Porque dice Que allí Meditamos Que ese es el fin De la vida Pero hay algunos Que se anuncian Hermanos Que va a haber Un velatorio No vienen Cuando de repente Vienen ahí Miren el cajón Se quieren regresar Se van Le tienen miedo A los muertos Y a los muertos No le tienen miedo Están muertos Ya no pueden volver A los vivos Tiene que tenerle temor Usted Entonces la palabra De Dios Demanda eso Gloria a Cristo Dice aquí La palabra de Dios La cita bíblica Estamos confirmando El nacimiento O sea La enseñanza Que habla Cerca de la importancia Del bautismo El significado Del bautismo Y hay varios puntos Aquí Uno Que significa El bautismo Dos Que clase De bautismos Hay Tres Para que sirve El bautismo En las aguas Número cuatro Que representa El bautismo En agua Número cinco ¿Por qué Debo ser bautizado Yo Número siete Será que es necesario El bautismo Para la salvación Número ocho ¿Qué necesito Para ser bautizado? Todas esas preguntas Vamos a estar mirando En la clase Hoy Estamos viendo La introducción Amén Pero voy a darle La introducción De la enseñanza Aquí Escrita En este folleto La cita bíblica La hemos leído Romanos capítulo seis Del uno al diez O todo el capítulo Si usted lo quiere leer Pero el objetivo De esta enseñanza El objetivo El propósito Por el cual se da Esta enseñanza Es entender Cuál es el significado Y la importancia Del bautismo En agua Dice que cuando Un bebé nace Si es normal Inmediatamente Empieza a llorar Para hacerse notar Ese nuevo ser Llora Se queja Pide comida Haciendo notar Que está ahí Una nueva criatura Espiritual Igualmente desea Identificarse Con su familia Espiritual Desea confirmar Su nacimiento Anunciar al mundo Que ha nacido De nuevo Esto se hace A través del bautismo Hoy estudiaremos La importancia Del bautismo Para el cristiano O sea Está diciendo La palabra Que cuando Una persona Viene Hablamos del Nuevo nacimiento El miércoles Anterior Cuando una Persona Ha nacido Si es normal Va a llorar Porque que raro Sería hermano Que un niño Nazca Y Nada No dio El llanto Aquel que Cuando dijeron Es varón Y le pegaron Una nalgadota La verdad Y pegó El grito Que dejó Sordos A todos Ahí Wow Lloró Gloria a Dios Va a ser cantante Ese gemir Ese llorar El señor El señor Lo espiritual Lo espiritual Hermano Que nosotros Quisiéramos Crecer Aquella persona Que anhela Crecer En el señor Va a empezar A gemir A orar A leer la biblia Porque quiere Crecer Y la mamá Le dice Comete este plato De frijoles Le dice Porque quiero Que usted Sea grande Y sea fuerte Hay algunos Que ya no comen Frijoles ¿Verdad? Y yo sé Que los hondureños Comemos frijoles También Yo he comido Frijoles En Honduras ¿Ok? Ay pobre hermana Yo creo que Es creyente En Cristo Y Dios la bendijo Hasta residencia Le dieron Por eso A la hermana Ok Va a llorar Va a empezar A gemir Que está ahí Va a querer Identificarse Dice la introducción Mire Dice Cuando un bebé Nace Si es normal Inmediatamente Empieza a llorar Para hacerse notar Que está Que hay un nuevo ser Se queja Pide comida Eso de pedir comida Es que va a querer Que quiere palabra Fuerte Que le hablen fuerte Hermano No es que se va a resentir Ay el hermano Por mi lo dijo No hombre Ahí es muy duro Dan Muchas garroteadas Dan ahí Va a empezar A pedir comida Deme en comida Palabra Dice la Biblia Que el Hijo de Dios Palabra oye Amén Nos vamos a quedar Nos vamos a quedar Con la introducción De esta enseñanza Porque aquí No es carrera Caballos Y yo no quiero Hermano Tomarle más De su tiempo Así es que vamos A orar Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Te doy gracias Porque eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Te doy la honra Y la gloria Y la alabanza Dios mío Muchas gracias En esta noche Porque nos ha dado La oportunidad De hacer Dios mío De estar hablando Acerca de la introducción Del bautismo La importancia Del bautismo Cuál es la fórmula Cuál es la forma Señor Cómo se debe de hacer Y por qué debemos Hacerlo Padre En el nombre De Jesús Te pido que Esta noche Señor Nos ayudes a entender Y a comprender Lo importante Que es el bautismo En las aguas Pero hoy Yo quiero hacer Un llamado Bien importante Si aquí Hay alguna Persona Que no Ha aceptado A Jesús Como su Señor Y Salvador Nunca ha pasado Usted a un altar Y decirle Señor Aquí estoy Reconozco Que yo he pecado Eso es lo que Dios necesita Saber Eso es lo que Dios quiere Escuchar De su corazón Que usted Reconozca Que usted Ha pecado Y que usted Acepte A Cristo Como Señor Y Salvador De su vida Y que públicamente Usted lo confiese A Él Que no se avergüente De Él Será que alguna Persona esta noche Quiere aceptar A Jesús Si aquí hay alguien Esta noche Que quiere Recibir A Jesús Abrir La puerta De su corazón Para que Cristo Entre A morar Dentro de usted Dice Dice el Señor Aquí estoy A la puerta Y llamo Él está Esta noche A las puertas De tu corazón Si hoy eres Hoy mi voz Dice el Señor No endurezcáis Tu corazón No endurezca No cierre La puerta Para que Cristo Entre a su vida Será que alguien Quiere esta noche Aceptar a Cristo Ya le dije Que nadie va a ir A jalarle a la fuerza Pero si usted está aquí Y está escuchando Que Cristo Se bautizó Amén Si Cristo Fue a buscar Aquel que estaba Bautizando Y que Para Para ser salvo Hay que aceptar A Jesús Como Señor y Salvador Y hay que Bautizarse también Eso dice la palabra En Marcos Capítulo Dieciséis Versículo Quince Dieciséis Ir por todo el mundo Por todo el mundo Y predicar El Evangelio A toda Criatura El que Creyere Dice la palabra Y se bautizare Será salvo Mas el que No será condenado Le gustaría Esta noche Usted aceptar A Cristo Si es que Hay alguien Que no es Cristiano Todavía Le gustaría Usted Venir Y aceptar A Jesús Usted que Me está Mirando También En el video Padre Muchas gracias Cuantas personas Señor Están ahí Viendo el video Que están Descarriados Apartados Se apartaron De tu camino Señor Como dice La palabra Que cada cual Te apartó Por su camino Esta es la Biblia Que no hay justo Ni a un uno Pero esta noche Dios le llama Padre Muchas gracias Si alguien A través del video Quiere comenzar Un nuevo año Con Cristo Y aquí también Usted tiene Grandes planes Grandes proyectos Grandes metas Para este año Invite a Dios Invite a Cristo Para que Él sea Su ayudador Para que Él sea El guía Préstele Al Señor El timón De su vida Para que Él le maneje Le gustaría A usted Empezar un año En bendición Un año Con paz En el Señor Con paz En su casa Con la bendición Con la protección De Dios Venga a Cristo Haga esta oración Conmigo Usted está aquí Usted está viendo El video Ahí donde esté Quizás está en el trabajo Se ha apartado Un momentito Y usted está ahí Hoy Acepte al Señor Reconcíliese con Él Usted que me ve Que tiene el teléfono En la mano Que está con esa tableta Que está en la sala De su casa Y está descarriado Está perdido Usted sabe que está en pecado Y que si se muere así Usted se va a condenar Esta noche El llamado es para usted Dígale así Señor Jesús En esta noche Yo reconozco Que yo he pecado Señor He pecado contra Ti Pero hoy Diga esta palabra Yo me arrepiento Te pido perdón Señor Por todo pecado Que he cometido Dígale así Jesús Límpiame con tu sangre Derramada En la cruz Te pido que me laves Me perdones Me limpies Gracias Jesús Dígale Gracias Jesús Por morir En mi lugar Reconozco Que tú eres El único Que puede salvar Mi alma Gracias Señor Gracias Si usted Ha orado Conmigo Usted es salvo Usted ha sido Salvada Esta noche Su nombre Ha sido apuntado En el libro De la vida Y el día Que usted muera Quizás usted No lo entienda En este momento Pero si usted Oró conmigo Es algo Tan importante Para Dios A tal grado Que dice la Biblia Que los ángeles Hacen fiesta En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Imagínese Que en este momento Si usted Oró Y se arrepintió Los ángeles Están celebrando Que su nombre Aleluya Ha sido escrito En el libro De Dios Imagínese Si usted Está aquí Y oró Venga No tenga pena Pase adelante Si usted Oró A través Del video Escriba Un comentario Allí Díganos Yo me reconcilié Con el Señor Yo acepté A Cristo Esta noche Que bendición Será para nosotros De gran gozo Saber que usted Se reconcilió Con el Señor En este nuevo año Que usted Aceptó a Cristo En este año Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Vamos